¡Eh! ¡Oh! ¡Ahora lo volvimos a luchar! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vale, Nico! ¡Vale, pelotudo! ¡Vale, pelotudo! ¡Vale, pelotudo! ¡Vale, pelotudo! ¡Vale, pelotudo! ¡Vale, pelotudo! ¡Vale, pelotudo, pelotudo! ¡Ahí va! ¡A poquito, a poquito se va llenando el baileuco! ¡Vale, pelotudo! ¡Ella tiene una bonobía! ¡Ella es de la comunidad! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Eh! 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 ¡No lo podemos! ¡Eh! ¡No lo podemos! ¡Mucho llegó! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ALLE! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Vení! Canta conmias. Que un amigo vas a encontrar... ¡De qué de la mano te leo que sí! ¡Y todas las vuestras va a Ahmed. Vení, vení. Canta conmigo. Que un amigo vas a encontrar... ¡¡No puedes ni cantar! ...de qué de la mano se... Argentina ya salió campeón, Argentina ya salió campeón Se lo dedicamos a toda la reputa madre que lo reparó Se lo dedicamos a toda la reputa madre que lo parió Se lo dedicamos a toda la reputa madre que lo parió Se lo dedicamos a toda la reputa madre que lo parió Se lo dedicamos a toda la reputa madre que lo parió Porque es un sentimiento y lo llevo en el corazón Y no me importa lo que digan esos putos periodistas La puta que lo parió Hay que alentar a silencio Hay que alentar a silencio Hay que alentar a silencio ¡Sí! 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 ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio! ¡Vamos! ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio! ¡Un minuto de silencio!